El estruendo marcial que ayer fuera y al clamor... Queridos hermanos, estamos prácticamente en vísperas de celebrar un aniversario más de nuestra querida Bolivia. El día 6, jueves, a las 9 de la mañana, desde la Capilla de Guadalupe, hoy transmitiremos una Eucaristía virtual y les invitamos a todos para que nos sigan y todos podamos rezar por Bolivia en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Hace falta que nos unamos en la oración y les invito cordialmente para que estemos unidos a través de esta Eucaristía el día 6 a las 9 de la mañana. Patria, el alto nombre, en glorioso esplendor.